Fracción de un número. Empezamos bajando acá la fracción que es un tercio de siempre como multiplicación y ahora 18. Como hay multiplicación cualquiera de arriba se podría dividir entre el de abajo. Conviene 18 porque 18 entre 3 es exacto, sale 6, quedaría 1 por 6. Y 1 por 6 es 6 y ahí termina. La misma idea debajo, un décimo, D es multiplicación. Ahora 300, ahora 300 entre 10 lo divides y queda 30, sería 1 por 30. 1 por, y lo que salió acá, ¿verdad? 30. 1 por 30 es 30 y listo, ahí terminan. ¡Gracias! ¡Gracias!